Ay, pero es que si Mike Bahía te está cantando al oído, ¿estás de acuerdo que estás...? Yo me estoy excitando. Bueno, yo me duermo. Yo me duermo, me excito. Pero soy sincero, si no te haces un ritmo y un estilo de vida que te haga feliz, que te llene, tu vida no va a estar cool. O sea, yo ya, si llega otra pandemia, sería como, ya lleva... ¡Acelerador a fondo, muchachos! Destapen lo que haya que destapar. Exacto. Al inicio, cuando yo me conocí con ella, ella es la jefa. Ella siempre ha sido la jefa. Pensándolo bien. Sí. A ella no le gustó mucho de la forma como lo hice porque ella se fue de gira con Chica Vampiro para Europa. Y yo saqué mis cosas y me fui. Y me fui... A ver, les cuento. Yo la mudé de un lugar... Que el simple hecho de fantasear con el éxito en la música me alimenta tanto que lo seguiría haciendo. Así el éxito no sea real. Y agarró el café y se lo tiró encima y se manchó todo entero y tal. Y dije, puta, no se lo voy a decir, no se lo voy a decir. Pero claro, toda la ropa olía café. Claro que me voy a dar cuenta, Mike. Yo soy el FBI de los accidentes. Claro. Yo sé cuando algo acaba de pasar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a otro podcast auténtico. Y para la gente de YouTube está viendo un pack diferente porque estamos estrenando estudio. Con el mejor invitado ever. Ever. Porque a mi derecha está Titi Jarros Póticos. Hola, ¿qué tal? ¿Y enfrente quién está? Enfrente está nuestro mejor amigo. Ya. Estaba siendo bautizado como mejor amigo. Mike Bahía. Compañeros. Ey, este espacio está acogedor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Estrenando. Eso es cuando se quiere decir que no, o sea, cuando no quiere decir que es muy pequeño, ¿no? O sea, exacto. Pero es que al final, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno está hablando temas como los que uno habla aquí, es mejor estar más cerca. Eso sí. Porque uno se siente más íntimo, más abierto a hablar de otro tipo de cosas. Dan ganas de abrazarnos. Exacto. De hecho, pensamos hacer el podcast en el baño, pero era demasiado acogedor. Era ya demasiado. Era demasiado, ¿sabes? No, pero sí tienes razón. Yo soy fan de que haya una mesita que sea pequeñito y que le vibra también la energía. Si el lugar es muy amplio, se dispersa. Entonces, pues, que hay también con orgullo estrenarlo contigo, la neta. No. Muchas gracias. Ey, no fue muy bien el programante. Yo le quedo muy cool. Muchas gracias. Es que siento que nos quedamos con ganas de platicar. Y decíamos, de verdad, esto tiene tanto por dónde ir que tenías que regresar, Mike. Muchas gracias. Sí. Viene, ¿qué ha pasado? Qué chulo. Mmm, qué nuevo. Ay. Tenemos que hacer como esto que ahí dicen. Un recap. Sí. Pero que empiece el invitado diciéndonos. Bueno. Tu vida seguro va a estar mucho más interesante que la nuestra. Definitivamente. No, porque ustedes ya me han recibido en otro lugar nuevo. Esto ya cambió. Cuidado. Son dos personas que no había visto antes, así que las cosas... Que nosotros los despidieron. ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias. Beto sigue, Beto sigue. Beto sigue aquí. Beto es el único que algo está haciendo. Sobreviviente. Es uno de la producción. Beto el inmortal. Beto el inmortal. Sí, sí. Beto aquí se queda. Pero novedades, pues básicamente el podcast va muy bien, la verdad. Este, cada vez mejor. Nos hemos mudado. Nuestro hijo va a cumplir un año ya en dos semanas. Uy, qué duro. Oye, más o menos igual. Te digo que estamos a semanas de separación, pero creo que... Creo que tenemos que hacer un recap de qué se siente tener un hijo de un año. De un año, sí. Es increíble cómo cambia. Ya tiene carita de viejo. Ya te pide, ya sabes qué quiere. Él a mí me pide. Ayer estaba dando tacos por primera vez, pues no. Tortilla frita con guacamole. Entonces llegué y le di con guacamole. Le gustó. Como que el tostadito de la tortilla le gustó toda la vuelta. Y después llegué y le iba a volver a dar con guacamole. Y ya le había dado mucho guacamole. Entonces le estaba echando limón, le estaba echando unos tacos de guacamole. Y me imaginaba, como que yo, no, no. Quiero más tortilla. Entonces ya me hacía como que, mmm. Me señalaba. Yo, pero tortilla. No me lo recibió. Me tocó coger otro pedazo y darle sin guacamole. Y se lo comió sin guacamole. ¿Cómo? O sea, tiene... Está matado en México. ¿Tiene alma de mexicano? Sí. Tiene los dientecitos de abajo y los de arriba hace como... Eso. Y rompe la tortilla. Tenemos que hablar de eso. Tenemos que confesarte algo. De la competencia, ¿no? Yo iba a decir ahorita, porque cuando dices, claro, que tu hijo ya te pide y tal, te iba a decir, ¿que tu hijo habla? O sea... No, pero hermano es como que... Sabe. O le vas a dar algo y así... Le preguntas cuánto, cuánto... Yo le digo, ¿cuántos años cumplió? Y así así. ¿Quién sabe? Uno. ¿Cómo hace el perro? Wof, wof, wof. Hace así. Ah, ¿cómo hace...? Asústela. A ella. Y hace... ¡Bú! Y hace así. ¿Qué más hace? ¿Dónde se golpeó? Y te muestra. Se me golpeé. Raíz cuadrada de cuarenta y cuatro. ¿Cómo hace la vaca? ¡Bú! Es que está cabrón como pequeño. O sea, cosas chiquitas empiezan a hacer como grandes logros. A mí se me hace cabrón. Así cada vez que veo yo, ay, ¿viste esto, Pedro? O sea, Pedro y yo ya decimos así, estrenó una cara. Ya sabes, o sea, se vuelve como realmente algo grande. Pero sí te tengo que confesar algo y quiero confesarlo aquí. Nuestro hijo no tiene dientes. ¿No tiene dientes? Nada. Nada. Ni un diente. Pero ni un asomo de dientes. Es pura encía de viejito. O sea, el pediatra ya nos dijo, a ver, si en unos meses sigue sin tener dientes, tenemos que sacarle una radiografía porque esto si ya no es... Y llevarlo al dentista y ponerle una dentadura postiza. Porque puede ser el nuevo lleva mi botón. Bueno, Kai, ya se le ve que tiene como... Gracie tiene como un separado aquí en los dientes. Pues... Y ese separadito en los dientes, Kai, lo tiene. Parece un poquito Ronaldinho ya. Y tiene los dos de aquí abajo. Él va a ser como Ronaldinho. Nosotros si nos piden ponerle una dentadura, hay que ponerle como un grill. ¿Un grill? ¿No? Uno no. Hay que tenerla diferente. Exacto. Hay que ponerle así distintos diamantitos. O qué tal que de repente rompa... La encía ha estado creciendo y va a romper así... ¡Ta! De un momento a otro. De un día para otro, ¿no? ¡Ta! Cuando le vas a meter el dedo en la boca, así. Todos. Claro. Todos completos. Pero sí pasa que cuando... Claro, cuando te juntas con papás que tienen un niño que es más o menos de la misma edad, ¿A ti no te pasa este rollo de la comparación, compadres? De... ¡Ay, no camina! Eso es increíble. Uno empieza a preguntar, pero son tan diferentes que ya después del tercer papá que le preguntaste, decís... ¡Ya! ¡Sóltalo! ¡Sóltalo! Porque son demasiado diferentes. O sea, la verdad que si te das cuenta... Entonces, bueno, entonces el mío le salieron dientes, pero no camina. Le encanta gatear y corre y gateando todo, pero no se para, no quiere pararse. Montan el patincito de ese así tan en el triciclo, pero no camina. Entonces, el del parcero camina. ¡Claro! Entonces uno, ¡ay, Dios mío! Pero entonces el del parcero, el pelito poquito. Entonces... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Algo tímido! Entonces uno dice... Y aparte como padre lo dice, entonces de repente, ¡no! El mío camina, el mío... ¡Ah, sí! Pero... ¡Sí, sí, sí! Pero y su oreja que parece luchador. ¡Ja, ja, ja! O sea, sueltas siempre tu pollita de... Es que bueno. ¿Y él por qué no deja de botar baba? El mío sí. Ok. ¿Duerme y se levanta a la noche? No. El mío sí. El mío no. Entonces uno empieza como a comparar. Eso de la dormida, Mike. Eso de la dormida. ¿Cómo vas con eso de la dormida? Ya que estamos hablando aquí... Más la despertada. Bueno, sí. La despertada. Porque yo estoy por la mañana, esta mañana. O justo esta mañana. Ajá. Estábamos así. Y yo lo sentí que él estaba ahí como dando vuelticas entre los dos. Y yo, bueno, ahí está rico, tal. Y siento... Y yo ya el tercer golpe dije, espérate. Y volto a mirar. Y lo veo sentado, dándole a la mamá en el brazo así. ¡Ay, no! Pero así. Seguido. ¡Tah! ¡Tah! Y yo, papi. Y me voltea a mirar. Mmm. Y yo, papi, no le pegas a tu mamá. ¡Tah! 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 No le importa. Claro. Es rebelde. Y coge el tetero y se lo tira. ¡Pam! Como que... ¡Ey! Ya quiere atención. Y ya sabe cómo obtener atención. Eso sí se sabe. Oye, pero entonces, por lo que intuyo, no eres de los... O sea, eres de los míos, de los que se duerme... De los que te duermes y no te despiertas por la noche. Sí. Lo que pasa es... A ver, vamos a ver. No, lo que pasa es que a mí me pasa que él, yo puedo estar zombi, yo le mando una mano, le jalo, lo estripo, y él hace... medio como que lucha, pero al final yo le conozco unas poses donde sé que él cae. Unos secreticos aquí y él cae. Y entonces él ya sabe que ya lo estoy llevando aquí a este lugar. Y cuando ya lo estoy llevando al final del sueño, él pega un grito como... ¡No! Es como... No puedo... Es que él lucha por el sueño. ¿Por no dormir? Lucha. No puede... Por favor, no quiero dormirme. A él me estoy igual. Y yo ya lo conozco, entonces yo le hago como unas cositas, tal, y él empieza... Cuando ya lo ves que llega ahí... ¡Buah! Pega un grito así como que... ¡No, por favor, por favor! Y yo... ¡Listo, papi! Juguemos un ratito y... Otra vez... Y al suelo. Me dieron ganas como que me durmieras a mí, Mike. Sí, te lo juro. Ey, trátenlo. Pero puede ser un par de semanas. Puede ser hasta el mes que viene. Ey, secretico... Escuchame. ¿Secretico aquí en la oreja? Sí. Chao. ¿Sí? ¿Qué me estás diciendo? Te regalo a mi hijo o algo así. No. Igual no tomaba café. Algo sencillo. Aquí, aquí. Ay, pero es que si Mike Bahía te está cantando al oído, ¿estás de acuerdo que estás...? Yo me estoy excitando. Bueno, yo me... Te soy sincero. Te soy sincero. Te soy sincero. Esa técnica es de gris. ¿Sí? Sí, yo se la copié. Ah, mira, está bien. ¿Ves? Ese es un caballero, ¿no? De los que dicen, no, es que esta es mi teoría y tal, no va por ahí. Claro, claro. Yo descubrí esto. Yo decía, yo decía, ¿ella cómo lo hace? Y yo dije, bueno, está bien. Mi casa tiene muchos esconditas y yo me escondí y la miraba. Y yo decía, ah, ok. La uña es clave, pero eso sí no puede porque yo pues como que no soy de uña larga. Pero la uñita, la uñita suave, así como en la espaldita a ti y el mar queda rematado. Ella se lo pone aquí en el pecho, se acuesta así con él y cae. Y ya cuando cae, lo rueda y cae ahí al lado. O sea, que tú no eres de los de estos, de las teorías del sueño. Viste que hay mucha información que dicen de los papás que hay, porque nosotros intentamos de todo, ¿verdad? Y hay especialistas que vienen y te enseñan que hay tiempo, o sea, hay una teoría, que luego la práctica, por lo menos a nosotros, no lo salió para nada. Pero cuéntenme, ¿de qué se pasa? Pero, ¿sabes de qué trata eso? ¿De la teoría del sueño? Pues que tienen que de repente, a ver, me creo que mi mujer sabe más. Sí, sí, sí. Yo tomé el curso, tú nada más estabas ahí de viente. Es que sí, a ver, tengo que decir, antes de explicar la teoría, que es una pendejada. O sea, lo tengo que decir con todo el corazón, que hay muchas mamás a las que les funciona, y que bueno, a mí me pareció la mayor estupidez que me ha aventado, que además me costó, me costó dinero. Y tiempo. Nos costó, nos costó. Pero bueno, tengo que decir que es lo siguiente. Te dicen que tu bebé se despierta, todos los días lo tienes que despertar, ejemplo, 7 de la mañana. A la misma hora. Punto. Así. O sea, dan las 7 y tú tienes que entrar con fiesta baile show a despertar a tu bebé, a darle una mamila, sacarlo del cuarto. 12, no, que es 10 de la mañana. Ah, no, no, perdón, estoy mintiendo. Una hora, por eso reprobé, por eso mi bebé no duerme. Sí, espérate el curso. 8 y media de la mañana, una hora y media después, él tiene que estar dormido. Otra vez. Otra vez. Una hora y media. No puede suceder ninguna otra cosa, tiene que estar dormido a las 8 y media. Esa sí está, es un poco más corta. Total, te dan los horarios así, que si en el minuto no está dormido, tu bebé no va a dormir en la noche. Es como un hack. Es como que, ese coso que le tocan aquí y se desmaya. Ándale. Es algo así que a nosotros no nos sirvió, porque yo estaba, o sea, tú sabes, yo me puse como loca con el tema de, se tiene que dormir a la rurru, a la nene, y no me funcionaba. Ah, se dormía todas las siestas que me habían dicho, pero en la noche se seguía despertando. Entonces yo, por miedo a que no cumpliera la siesta en el minuto exacto, dejé de salir de la casa. Y entonces yo era un rehén de mi bebé. Claro. Y cuando se despertaba en la noche, yo ya había sacrificado todo mi día y me empezó a dar muchísima ansiedad. Y yo decía, es que ¿por qué no se duerme? No sé qué. Calva. No, no, no. Fue de verdad. ¿Cuánto tiempo duró eso? ¿Qué? ¿Qué? La calvicie dormía. La calvicie sigue. No, no dormimos durante nueve meses. Claro. O sea, nuestro bebé hasta ahorita está durmiendo. Nosotros realmente fluimos con él. Eso sí es la verdad. Yo nunca me metí como mucho como a estudiar del tema. Eso creo que fue lo que me ayudó. No porque dije, lo voy a hacer. No, simplemente como que al final fluyó. Yo veía que el man caía y el man caía. Eso sí lo voy a agradecer a mi hijo. Como que siento que el man cuando cae, cae. Pero si ahorita está luchando más. Es como una lombriz fuera de la tierra. ¿Me entiendes? El... Sí, sí, claro. Y hace sonidos y todo. Uno está aquí como que en el celular o viendo alguna cosa, esperando que el hombre se caiga. Y vos lo ves que cae. Te cae encima. Cae para allá. Cae para allá. O sea, pero cae. Es que... Pero cae. Hay 10 que... Hay 10 que... Dios mío. Duro. ¿Cómo me llama este man? De la película que es súper invencible. Eh... No. Hay muchísimas películas. Superman, Batman. No. El increíble. Que es súper héroe. Dame más. Es de Disney. Es súper invencible. Dreamworks. Bueno, ese man que es duro de matar. Ah, Die Hard. Bruce Willis. No. Ah. Eso se llama la película en el pañaduro de matar. Sigue, sigue vivo. Adiviname. No, es una serie. Es una serie de... Que está en Netflix. Bueno. Ahorita si me acuerdo... Ah, ¿nosotros en Neger? No. Eh... Que hay un poco de temporadas. Vale. Y el man es como... Como el man de los Matrix. Así... Que es como súper... Es que no vemos nada de serie nosotros. Te tengo que decir. Estamos... O sea... Nos quedamos en Friends. Te lo juro porque... Nos quedamos en Toy Story. ¿Cuánto? No, Toy Story me la sé... Vamos, 40 veces. La amo, la amo. Matilda también. La amo, la amo. No, está bien. Yo tampoco soy un man de series. Estuve en cine. Y de hecho, hoy debería ir a cine. O te diríamos que ir a comer pan con chocolate. O ir a cine. O las dos. Pero hay que dedicarle tiempo al cine. A la serie. Porque genera tema de conversación. Totalmente de acuerdo. Oye, qué buen tema. Eso me pasa... Mira, a ver. Es que me encanta. Mike es como mi gurú. Lo siento como un maestro de... Sí, sí. O sea, ¿cómo le haces justo eso? Ese tiempo de también el alimentar con la pareja, ¿no? Porque también tú eres artista. Tendrás que buscar inspiración en todo lo que te rodea, ¿no? A la hora de escribir canciones. Y si estás solamente siendo como una figura como paterna, pues sí, te limitas, ¿no? Pero también cómo te alimentas para también ese tema de conversación de repente con tu pareja o fuera con amigos. ¿Cómo le haces para ese balance? Pues mira, este año ha sido muy loco porque hemos tratado de trasladar nuestra vida, ese núcleo, a los lugares donde estamos. Y que los proyectos, como el del proyecto de Gracie, no ha arrancado, sino que ha arrancado ahorita el 8 de julio, by the way, comercial, ahí sale algo. Excelente. ¿A qué le invitamos, eh? Eso está increíble. O sea, lo que viene de Gracie está increíble. No puedo decir más porque quiero que ella les cuente. Ella tiene otra manera de contarlo. No, y algo más. Está bueno el disco, ¿no? No me meto el problema y no me dejan entrar, me cambia la chapa. Entonces, eh, digamos que ahorita que hemos tenido el tiempo de trabajar más juntos, más pegaditos, entonces el año empezó en Dominicana. Estábamos con ese propósito este año de viajar mucho, entonces empezamos un mes casi viviendo en Dominicana. A ver cómo sería el sueño vivir en una isla, en un lugar como eso. Me fui con las tías, llevamos a la tía a conocer el mar, que ahí conoció el mar. Bueno, eso pasó allá. Terminamos, hicimos mi pecadito, terminamos de grabar la canción. Terminé, hice qué será del álbum, la escribimos en ese apartamento. Bueno, hicimos un par de canciones más. Ahí cerré el álbum. De ahí me fui para Colombia. Estuve un tiempo en Colombia. Me fui para Miami. Estuve un tiempo en Miami. Hicimos el lanzamiento. En ese tiempo en Miami como que hicimos el tour de Estados Unidos. Volvimos a Colombia. Cambiamos otra de maleta. Volvimos otra vez a Estados Unidos. Estuvimos otro mes más o menos. Y ahorita me vine para México con el propósito de estar aquí casi 12 días. Y como te digo, los días como son. Yo ahorita voy a llegar al apartamento, que no es mi casa. Es un apartamento amoblado. Allá está mi suegra. Ahí está la nana. Está Gracie. Está un amigo de nosotros que vive aquí, que es coreógrafo de Gracie. Y hay una vibra en mi casa brutal. Es un apartamento súper mexicano. Está lleno de cactus. Entonces vamos a llamar amigos. Vamos a hacer pan con chocolate, queso. Entonces esta vaina hace que nuestra vida no sea monótona. No sé qué va a pasar. Es un reto en el que estamos todas las parejas. Y todos los que estamos, donde tenemos esos momentos de colapso. Pero decimos, hombre, ya es muy egoísta pensar que esto es mi vida. Esta sensación tan maluca que tengo. Que quiero ir a comerme el plato de comida que se me está enfriando. Pero espérate, ubico a este man. Porque él solo le va a dar ganas de comer cuando vea la comida. No es como que le voy a dar de comer. Lo ubico. No. Hay que esperar a que el man fluya. ¿Me entiendes? Entonces, si no te haces un ritmo y un estilo de vida que te haga feliz, que te llene, tu vida no va a estar cool. Y te lo digo yo que estoy viviendo una etapa con Gracie a nivel laboral donde estoy haciendo el multitasking. De verdad. Pero antes uno decía, hago multitasking. No. Hoy no tengo tiempo ni de decirlo. Hoy si lo digo, dejé de hacer dos cosas que eran clave para que mañana hubiera algo por decir, no sé. En fin. Como que estoy pasando una etapa de mi vida en la que realmente estoy teniendo que concentrarme en que las cosas pasen y disfrutármelo. Porque si no voy a acumular una cantidad de cosas con mi pareja que van a deteriorarnos y pues no hice nada. Llegué a esta etapa del camino donde quise construir una familia y no me dediqué a disfrutármela, sino a estresarme por lo que falta y no agradecer por lo que tengo. Qué bonito. Es que sí, siento que los artistas como, o tienes que parar, bueno, o al menos lo que yo tenía esta idea, ¿no? Era el que es papá o para su carrera y se dedica a su vida familiar, pero ser papá, artista, cantante y también cumplir como padre, como que a mí ahorita en mi mente, a lo mejor de mi generación, que me cuesta por lo que he visto, ¿no? De otros artistas que he seguido, ¿no? O a lo mejor que es difícil el complementar las giras y tal, pero mira, tú lo cuentas tan fácil de, claro, si también aceptas la vida que tienes como padre, porque no puedes tener lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Claro. Tienes que estar en el mercado, dedicarle tiempo a que todo el mundo esté bien, porque pues yo no puedo venirme a casa en la promo sin saber que la suegra está tranquila, que la Ana está bien, que Gris al final tiene a Ponchito al lado para que la haga reír también. Entonces, como que todo este ecosistema vale, pero yo hoy no quiero acumular riqueza, quiero disfrutarme el camino que estoy recorriendo. No. Es que justamente creo que esa es parte de... ¿Ves? No, o sea... Porque mañana llega la pandemia otra vez y me cierre, ¿y qué? ¿Para que esas platas se pudren? ¡Qué bueno que lo guardaste! No creo que, a ver, sería la primera vez en toda la historia de la humanidad que menos de 10 años dos pandemias. Pues, ojo, un portal de noticias acabó de salir. Lo acabo de ver y yo como que llegué y hice... No, ya. Estás de acuerdo que esto sería... O sea, yo ya, si llega otra pandemia sería como... ¡Acelerador a fondo, muchachos! ¡Destape lo que haya que destapar! ¡Exacto! ¡Que pase que tú vengas todas las rojas! ¡Que lo que está flojo se calla! ¡Claro! Lo único por nuestros hijos de, oiga, pues bueno... Los dejamos, muchachos, se quedan en su casa. No, pues es que mi hijo ya tiene una autonomía, no sé si les pasa lo mismo, mi hijo está tan autónomo que yo ya siento que ya él me va a educar a mí. Ese man es independiente. Él no quiere... Él cuando quiere que lo suelte, me lo hace saber. Y a cada rato, por favor, sueltame. Soltame que ese piso está áspero. Pero es... Es saber escuchar. O sea, creo que te has dado como una tarea súper importante que es... A ver, y desde la vez pasada lo platicábamos. No le estoy enseñando yo a él. Él me está enseñando a mí a comunicarse, a decir como... Esto es lo que quiero. Y creo que ese es como un aprendizaje que por lo menos yo, como mamá, sí me quiero quedar. Hace rato pensaba... Yo, en mi sueño así mágico, era... Güey, yo quiero estar en todos los castings. Y a mí nunca me dejaron. Y yo pensaba hace rato... ¿Y qué si Leo me dice que quiere estar en un casting? Yo lo voy a dejar. ¿Sabes? O sea, pero es parte de saber escuchar a los hijos. Creo que ahorita sí somos una generación que nos interesa que esos güeyes así de chiquitos como los vemos nos enseñen y estar abiertos a escuchar es lo importante. Y pensar un poquito menos en nosotros va a hacer que nos disfrutemos más el día a día. Porque es que, a ver, uno piensa tanto en uno, pero vos desde que abrí los ojos no estás solo. Tienes a tu compañero de vida al lado, la persona que... Abriste la puerta a tu casa y el vecino está al frente. No te penses tan solo. Porque entonces, a partir de eso, vas a tratar de controlar todas las situaciones. Yo no quiero que nadie me salude. Hoy estoy muy estresado. Hoy voy pensando que no se me olvide lo que tengo que hacer. Pero no nos dedicamos a levantar la mirada y decir, espérate, ya. Lo que se pasó es lo que pasó. Si eso se me pasó, se me pasó. Me voy a dedicar a manejar estos... Sí, vean 15, pero hay 35 por tráfico. Me los voy a disfrutar. Voy a ponerme un tema. Voy a saludar al vecino. Le voy a decir al man, ve, imposible. Ya el Waze me dijo que va a llegar 30 minutos tarde. ¡Disfrutate ese camino! Porque es que no sabes si no vas a llegar. Y es que siempre tenemos un lugar donde estar. Pero si lo del vecino, ¿por qué viven en una isla? O sea... Exacto, porque te caen menos vecinos. Yo soy... Yo soy antivecino. No sé por qué. Tú eres antivecino. Me cuesta mucho. Yo soy... Me tiene que convencer mucho para que ya te diga... Hola. Por eso está en la esquina. Por eso está en la esquina. Sí, sí, sí. No, porque es que luego, no sé, como de repente... Es que he visto a lo mejor muchas películas de estos vecinos locos que se van metiendo en tu casa y ya se acostumbran a tocar. A mí me ha pasado de todo. Por ser muy buena onda, de repente ya es de... Hola. Oye, ¿dienes tal? Oye, vengo aquí. Y yo, bueno, a mi hermano. O sea, te conozco de hola. Yo creo que... A mí. Yo creo que a ustedes... Bueno, a ustedes más por ser figuras públicas, públicas, que creo que llega un punto en el que dices, tal vez la gente nada más me está utilizando. No sé si esto sea como algo real. Que la gente te ve y es como, ¿realmente quieres ser mi compa? ¿O quieres sacar algo de mí? O no sé si... Pues, yo siento que en el escenario en el que... Pues, a ver, el mundo está lleno de situaciones alternas y adversas que uno no va a controlar. Lo que uno tiene que tratar de controlar es que lo que esté afuera no perjudique lo que está adentro. Porque uno no sabe quién viene y cómo viene y cómo viene. Y tampoco vas a estar pendiente de quién va a estar y quién no va a estar. Al final, el que te va a robar, te roba. Sí, o el que te va a hacer daño, pues, lo vas a... Tu especialidad no va a ser una estratega de proteger tu vida. Tienes un porcentaje de supervivencia que todos tenemos, pero lo demás no lo vas a controlar. Entonces, disfrutate del camino. Agarra al man de al frente y el man que te viene a robar hasta decir... ¡Buenos días! Y de repente, ¡Ey! ¡Dame el reloj! ¡Uy, espérate! ¿Sí me entendés? Sí, claro. Sí, pues, ¿qué vas a hacer? Si no lo saludaste, también te va a robar. Sí. Sí. Entonces, pues, hay que tratar de que lo que está afuera, maluco, no te toque. No te dañe adentro. Porque si te daña adentro, te hizo más daño de lo que realmente te iba a hacer. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Yo siento que desde que conozco a Pedro y me doy... O sea, no sé si es porque soy mexicana o qué es lo que me pasa, pero como que yo veo a Pedro y de repente, cuando empecé a empaparme en este círculo, sí veía que mucha gente quería abusar de lo que él había construido, de lo que él había logrado. Y yo decía, ¡qué fea forma de vivir mía! Porque yo veo que le pasa a toda madre, ¿ves? O sea, él está como contento todo el tiempo. Y yo así, ¡no! Es que, ¿qué quieres sacar de ti? Y ya sabes, o sea, como esta parte como sí a la defensiva y no sé si es algo cultural o qué es lo que pasa conmigo, pero muchas veces... No, pues, es amor. Es amor porque estás viendo otra cosa. Pero te digo algo. Él es como un ingrediente en una sopa. Él tiene que interactuar... Su magia o la magia de cada uno de nosotros tiene que interactuar con el entorno. No importa de cómo seamos. Y eso es una cosa que el mundo mandó porque el mundo necesita equilibrar, no sé, lo alcalino con lo ácido. Claro. Entonces, tiraron a Pedrito en el vecindario para que Pedrito alcalinice el vecindario. Entonces, hay que dejar que Pedrito alcalinice el vecindario porque, de repente, el efecto... Alcalinísalo. Claro. Ay, me encanta que me llamas Pedrito. A mí me encanta. ¿Sí me entiendes? Porque sí lo puedes, sí lo vas a hacer. Sí. Al final, y yo entiendo también tu figura porque es una figura de amor que a mí me pasa. A mí Gris y me regañan. Y yo le digo, mira, yo le dije a Dios una cosa. Para mí la gente buena al frente. A mí no me pongas a seleccionar que yo a todo el mundo le voy a tirar la misma buena. Claro. Porque, de repente, viene un mal así como medio en la mala y, hey, yo siempre pienso que, todo bien, al final, pues, la historia de cada quien es diferente. Pero yo quiero vivir mi vida como Dori. Claro, que se te olvide. Ya, se me olvidó. Me pegaste una patada. Au. No, y creo que tú solito lo vas construyendo. O sea, si ya nos metemos con el tema de energías y así, yo creo que por mi personalidad de estar a la defensiva, obviamente la gente que llega, llega en ese plan. ¿Sabes? Creo que sí somos como un chorro de energía y yo voy atrayendo a esas personas. Y que la gente cree que la figura de uno es mucho más postiza de lo que realmente es. La gente tiene una cantidad de preguntas sobre las figuras públicas. Una cantidad de preguntas. Cada quien tiene sus propias preguntas. Y se acercan con todas esas interrogantes en los ojos y genera un poco, hay veces, ese de... ¿Me entiendes? Que al final sentís que alguien te pregunta mil cosas en un segundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Gracie? Claro, porque hay que entender que son una cantidad de preguntas que la gente tiene alrededor sobre la vida de uno. Pero, pues, esa es la figura que tiene... Al final uno uno tiene que tratar de que la gente se lleve un mensaje positivo. Que esa es la parte más difícil. Oye, ¿qué es lo que más te preguntan? Así de... Porque es verdad que... Que sí pasa... Ah, porque no... No sé, pero sí. ¿Por qué no muestran a Kai? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué no muestran la cara de Kai? Ah, la cara. Claro, es lo que más así les puede... Claro, justo. ¿Por qué no lo muestran? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Sí, eso es como lo que más nos preguntan. Claro que lo van a conocer. Seguramente más adelante hacemos una serie. Le creo su LLC. Su empresa. Literal. Él mañana me dice, Dios, ¿por qué me sacaste en esa serie? Ah, sí. Bueno, ahí te pagaron una platica. Ahí está tu trabajo. Esa es su empresa. Usted tiene una capacidad de endeudamiento. Usted es una institución, hermano. Ay, yo sí le robaría a Leo. ¿Tú? Yo le robaría a mi hijo, la verdad. Yo diría, para mis chicharrones. Yo sí lo que haría sería... Yo sí lo que haría sería... Darle unos tips de cómo invertir su dinero. Sí, se lo gastaré al principio. Que ahí es donde quiero controlarme, porque tengo que dejar. Si él se quiere... Pues es el final. Es lo de él. Yo no quiero que él piense que eso lo tiene que cuidar. Porque es que si mañana se quiebra, lo voy a mirar y lo voy a decir, papi, te quebraste. ¿Por qué me dejaste quebrar? Pues yo me he quebrado. Yo siento que la gente que se quiebra es la gente que puede ser más rica. ¿Tú te has quebrado? ¿Te has quedado sin nada? Pues sí. Me he quedado sin nada. Cuando empecé mi carrera tenía muy poco, pero pues muy poco a nada. Hay una diferencia. Y al inicio de mi carrera, yo he tenido como que caerme, volver a empezar, ir al banco. A mí me tocó ir al banco en un momento, porque yo llamé a mi papá y le dije, papá, salí de los socios que tenía antes, necesito volver a empezar. No tenía nada de deudas, pero no tenía liquidez. Y los proyectos necesitan de liquidez. Entonces le dije, Cucho, necesito una plata. Y el Cucho me dijo, él creía en mí, sabía que mi proyecto ya venía funcionando, pero pues me dijo, no tengo la plata. Y yo, ¿qué hacemos? Como un loquito. Me dijo, pues el banco. Me lo dijo así como decirme. Y yo, listo. Conectame con la gerente. Y me fui, me reuní con la gerente y me prestó la plata. Me demoré tres años en pagarla. Y salí adelante. ¿Y qué hiciste con esa plata? ¿En producción? Marketing. Marketing. Sí, porque tenía la música. Gracias a Dios, ya acababa de hacer música. Pero el marketing era, para mí, si tú no lo inviertes. Y antes, hoy tenemos esta facilidad de decir una frase chévere que se iberializó y te conectó con una canción de fondo que tenías que era tu propósito. Pero antes no. Entonces, 100% marketing. Es que siento que, justo lo platicábamos ahorita fuera de la cámara y creo que, y también lo platicábamos tú y yo, Pedrete, el tema de generar contenido. O sea, ahorita creo que es muy importante el tener un talento y el tener como, sí, la habilidad para hacerlo. Claro, pero el tema de generar contenido y volverte tu propio, tu propia imagen y tu propia marca, como tú lo dices, creo que es el, hoy lo podría poner como el 80% de la chamba. Claro. ¿No? Y que eres el responsable de tu marca. Al final, hoy en mi casa se venden tres productos. Mike Bahía, Gracie y Amantes. Y los tres deberían estar en cartelera en momentos diferentes y tener conceptos diferentes. la gira de Amantes que se ha hecho en Sudamérica, en Estados Unidos. Ha sido un tour espectacular que tiene un concepto de la casita, de que la gente entró a nuestra vida, donde está acá y todo, donde están nuestras canciones, las que están juntos. La idea es que nuestros shows independientes ya no tengan esa parte para conservar el día de mañana cada uno de los, digamos, es una película que está en cartelera y en rotación y que son los productos que vendemos en casa. No sé, habrá unas familias que venden pan de bonos, ustedes venden este tipo de charlas que son súper interesantes, pero nosotros vendemos esa cartelera, pues. Nosotros no vendemos café. Si no, nos íbamos a quedar. Vamos a ver. ¿Es de qué? Es que tengo que decir, es una cosa que queremos hacer una marca de cafés, pero creo que con este... Con este no. A ver cómo está el café. A ver, está bueno. A ver, yo voy a decir la verdad. Con amor. Yo voy a ser muy honesto, muy honesto. A mí este tipo de máquinas, yo estuve metido con estas máquinas, me encarreté mucho, porque son prácticas. ¿Qué quiere decir eso? Encarretar es como que me enganché con ellas. Ah, ok, ok. Entonces la tenía en el estudio y yo era... A mí me gusta atender la gente. Yo soy fanático de que llegaban... ¿Qué? ¿Te tomas un cabecito? A mí me encanta, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo no tenía la maquinita y llegaban los muchachos. Ni que era mi estudio, o sea, yo todo el que... Era el estudio de mis socios. Y yo, muchachos, ¿qué? ¿Cabecito? Y le cogí cariño a esa máquina hasta que... No. Un día llegó uno de los productores y me dijo, parcero ya, yo le agradezco mucho a usted el cabecito, pero lo voy a invitar a tomarse un café aquí a la esquina. Literal, a dos... O sea, nos paramos del asiento y a dos minutos estábamos sentados en el otro lugar con un viejito que tiene una finca y se sienta con su esposa a vender café todas las tardes ahí en una ciudad donde yo vivía, espectacular, una ciudad cafetera. Y el man se sienta con su esposa a vender café, es como todo mal encarado. ¿Qué te vas a tomar, amigo? Me regala un cafecito, por favor. Ágale. Y entonces te sirve un cafecito así, fresquito. No. Yo le dije... Esa máquina inmediatamente se quedó archivada. ¡No! ¿Cómo, Mike? ¡Acabo de poner dos! ¡Hay una ya arriba! Pero vos no tenés el viejito, no tenés el viejito. Aquí hay muchos viejitos en la calle, eh. Seguro... Pero lo que te digo es que cuando descubrí esa magia de ir, que le preparan el cafecito, tal, pues dije, listo, voy a hacerlo. Pero ahorita, pues, digamos que... Es que esa está muy fancy. Oye, pero es que paga Movilamarca, eh. Esa está fancy. Y te digo la verdad, esa está fancy. Esa está fancy. La mía era una cosita así, o sea, sonaba durísimo. Así como un sonido... Sí, eso también. Pero te tengo que decir algo. La compré... Bueno, no cuando estaba soltero, Sí, sí, sí. Estaba soltero. Bueno, no sé. Tal vez con tu ex. Sí, no, no, no. Pero la compré, estaba soltero. ¿Y qué? ¿Y sos cafetero? Sí, pero aparte fue un esto de cuando me... Aparte por ahí por cuando nos conocimos, por ahí, eh. Que me estaba yendo muy bien el trabajo y este rollo de que a lo mejor, no sé, yo nunca me doy a un... O sea, que me doy muchos caprichos. Y llegué y me compré la tele de 65, la Play 4 que acababan de sacar y mi cafetera. Ah, claro. Entonces son esas tres cosas que la tele murió por... Ya sabes que se... Se descompuso. Pero son esas cosas que quiero guardar porque me acuerdo... O sea, yo veo la cafetera y no veo una cafetera. Vos sabes que yo... Veo algo de mi momento. Yo con Gracie, al inicio, cuando yo me conocí con ella, ella era la jefa. Ella siempre ha sido la jefa. Pensándolo bien. Sí. Pero en ese momento, la jefa, and that's it. O sea, yo era el tipo que estaba puesto para las vueltas porque ella, pues al final, sus horarios de... Como era una actriz con mucho éxito, pero empezando a final de cuentas, no tenía la experiencia de saber que hay un límite de horas, que hay unas condiciones mínimas que debería tener cualquier actor. Entonces, pues al final, al inicio, los actores son un poquitico más... Van a la milla extra. Hablemoslo así, por no decir otra cosa. Entonces, pues yo la conocí en ese momento de su vida donde yo entré de una a meter el hombro y apoyar. Porque yo soy como que... Yo te veo que vos estás cargando eso, a mí no me importa quién sos. O yo, que estoy en lo grammy, estoy de traje. No sé, yo veo que estás cargando eso y yo te voy a echar una mano. Ve, ven, te ayudo. ¿Dónde vas con eso? No pasa nada. A mí no me quita nada. Es una necesidad. A mí me enseñaron así en la casa. Entonces, cuando yo llegué a la vida de Gracie, yo pagaba aquel recibo, que no sé qué. El portero le pagaba los recibos. Y yo, pues en el portero, yo te echo una mano. Los peritos se orinaban mucho en un lugar, entonces el piso ya estaba todo levantado. Y yo vi ese piso, ¿qué? No, cuando me vaya ahí lo arreglo. No, veníamos a arreglarlo. Vamos a poner una cosita para... Entonces, yo entré como a sumarle a la vida de ella. Incluso la mudé de lugar, a un lugar más cerca. Ya yo entré a vivir con ella. Entonces, digamos que en todo este tema donde ella era la jefa, yo no tenía nada. El apartamento era ella. Un día se me quebró una vaina de la licuadora. La vergüenza que yo sentí. O sea, yo dije, no, no, yo tengo que empezar de cero, sin ella aquí. Y esa parte fue una prueba que nos ayudó un montón a ella y a mí. A ella no le gustó mucho de la forma como lo hice porque ella se fue de gira con Chica Vampiro para Europa y yo saqué mis cosas y me fui. Y me fui... A ver, les cuento. Yo la mudé de un lugar. Exacto. Yo la mudé de un lugar. Y lo verán en el siguiente capítulo. Sí, exacto. Lo dejaste así. Decimos los dos para adelante. Pero mira lo que pasa. O sea, yo saqué... Nos mudamos de un lugar donde estábamos en una casa por allá en la montaña muy alto. Y le dije, mira vos tienes que tener tu apartamento y yo me voy a ir a mi apartamento. Porque yo le explicaba algo. Mis hermanos, mi hermana, tuvo su apartamento. Su lugar, su cuarto, su habitación, su algo, su espacio. Mi hermano tuvo su espacio. Mi papá tuvo su espacio. Yo llegué a vivir a la casa de mi hermano. A Bogotá, pues como a buscar por mi sueño. Después con él, que no, que no te vas para tu apartamento. Busquemos una casa grande, la pagamos entre todos. Tan. Ahí conocí a Gracie y yo era metido en un estudio durmiendo con una puerta de vidrio y me tocaba echarle un cartón para que nadie me viera. Y yo dije, ¿qué hago en estas? Y ahí me fui a vivir con Gracie. La mudé a otro lugar. Entonces yo dije, y ella era la jefa. Todo era de ella. Y yo dije, no, yo voy a empezar a seguir mis cosas. Yo no quiero el día de mañana ser un viejo que sentí que no quemé una etapa en mi vida. Mi apartamento, solo mis cosas. ¿Qué se siente? Tener una llave y tener, deshacer mi desorden. No sé qué se siente. No sé si hace falta que pase, pero yo quiero ver si soy capaz. Pero ya estaban juntos y te fuiste. Llevábamos un rato largo. Pero ya todas estas conversaciones se habían tejido, solo que no era como que me voy a tal lugar. Yo sí ya la había hecho, pero la ciudad donde después me mudé era donde estaban mis socios. Yo tengo que estar allá, quiero estar presente, quiero levantarme temprano, ir al gym, ir después al estudio, ir a la oficina. Estar, ¿me entendés? Movimiento. Oye, y una pregunta. ¿Hasta cuándo se puede hacer eso? No, ya no puedo, ¿verdad? Irme a mi departamento solo. Ya no. Ya no procede, ¿no? Pues entonces te digo que fue lo que pasó. Mira que está muy de moda que muchas parejas que duermen en camas separadas, ¿eh? No, pero yo te cuento, nos mudamos, nos mudamos al apartamento de ella. Ella incluso desde la mudanza, ella dice que no, pero ya desde la mudanza que sus padres nos estaban ayudando, estábamos separándolo de ella y lo mío en la primera casa donde ya nos estábamos. Y ella, eso es de él. Eso es de él, pero como medio enojada, pero ella sabía que yo me iba a ir en algún momento. Nos mudamos, yo tenía mis cosas medio acomodadas en el lugar. Ella se va a ir a tres meses con chica vampiro a Italia, creo que fue, y yo dije, bueno, yo no me voy a quedar aquí cuidando un apartamento en Bogotá, porque son de mis socios, y allá mi socio llegó y me dijo, le doy el apartamento de arriba, que es de mi hermana, un edificio nuevo, un apartado de estudio chiquitico, y me mudé con mi bajista para allá, y yo, hermano, y yo no tengo cama. Y me dijo, coja esa cama de ese cuarto, y me la va pagando. Y me fui, no tenía ni sábanas, no tenía, ah, una escoba vieja que me regaló. Ah, bueno, está padre. Y empecé de cero, literal, con Gracie por allá. Pero regresó y tú ya no estabas. Cuando ella regresa, mi idea cuál era, les voy a contar mi idea. Esto pasó como una oportunidad de repente, no fue como que yo dije, me voy, tengo una cuenta, una plata en la cuenta, no, yo tenía unos socios que al final, yo ni quiera sabía, yo sobrevivía, la verdad. Entonces, cuando este man me dice, coge el apartamento de arriba, te los voy metiendo los gastos, coge esto, hace esto, tan, y me dejó como una media oportunidad de yo independizarme y tener un primer paso, yo dije, este es mi momento, ella se va a sentir orgullosa de ver que yo estoy construyendo algo. Y yo estaba ahí en esa otra ciudad y yo dije, hágale, de una le río el apartamento, yo no lo pensé. Me fui al apartamento y empecé a acomodar las cosas allá, empezó a evolucionar todo. Cuando ella regresa, antes de que regresara, yo llamé a mí, me fue, o sea, fueron tres meses, yo crecí mucho en esos tres meses, ya no solo tenía la escoba, tenía un carro parqueado abajo. ¡Hala! ¡Pasaste la escoba, el carro! O sea, ¿le vas a matar qué fue lo que pasó? ¿A quién mataste? Mi primera canción fue un éxito. Claro, cuando la reventaste, en esos tres meses. Y empecé a tocar mucho y mi manager me fui del carro, de él. Entonces, yo tenía un carro abajo parqueado, yo tenía un apartamento que pagaba pues una renta normal, pero yo ya era un tipo que tenía cositas, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, cuando Gracie iba a regresar, mi hermana y mi mamá estaban en el apartamento y hacen una videollamada, yo no sé por qué les dio por eso y yo estaba por allá. Aquí estamos en tu nuevo nidito de amor, le dice mi mamá a Gracie y llega y se aquí y asoma así, ese apartamento yo no lo conozco y mi hermana como que, ay, ¿qué estás? ¡Ay, Dios mío! Cuando Gracie regresa y no encuentra las cosas, yo la entiendo, ella se sintió muy mal, pero yo quería era, mi sueño, o sea, mi idea era ir por ella, traerla y abrirle la puerta y decirle, mira nuestra casa aquí en esta ciudad, mira el carro, mira lo que he conseguido, mira. Mira qué escoba tenemos. Y les digo la verdad, eso me dio tanto carácter porque al final estar con una persona es decisión y yo allá me di cuenta con la distancia, con todo esto, que yo lo que quería era estar con ella porque yo estaba ahora concentrado realmente en el trabajo, en evolucionar laboralmente y no, el trabajo nos tenían separados, yo no podía echar a perder mi sueño ni tampoco podía ir a cuidar una relación, yo tenía que seguir siendo yo y ella, ella no es mía, ella es mi compañera de vida y yo lo tenía re claro, yo dije, entonces ahí compré mi play, que por eso me entiendo con vos, ya, tampoco voy a salir a la hora a la calle, tampoco es como que, aprovechemos que la vida no se paró, pero entonces estoy bien, con una esparcera ahí parchando, rico, muy bacano, pero no estoy en esta pana, yo estoy escamellando, entonces me voy a encerrar, a jugarme un playcito con un pan, a ver, parecémonos hablar, y no es que me haga el mártir, no, porque tampoco quiero poner mi cara en exposición en un lugar donde no sea el correcto, voy a guardar mi cara para el escenario, yo me metí en esa película y me encerré mucho, un montón, yo vivía en esa ciudad muy encerrado, hasta que yo dije, empecé a conseguir éxito, me fui a una casa campestre y ya yo le dije a ella, quiero que te vengas a vivir conmigo, entonces ya las cosas cambiaron, habían dos hornos, dos licuadoras y también es una casa nueva, donde se forma una historia, y ella deja la actuación, ella para, hace hold en la actuación, cancela incluso unos contratos que tenía y ella se viene a vivir conmigo, y me dice que yo le dije, hágale tranquila, que ahorita yo te voy a poder apoyar, porque mi carrera ya, yo producía mucha prosperidad, de un momento a otro, la verdad, me funcionó mucho desde el inicio, y yo pude brindarle ese soporte a ella, para que ella se sintiera tranquila, y ella se dedicó, a desarrollarse como artista, buscamos las canciones, trabajamos en eso, y así empieza nuestra otra parte. Es que yo pensaba que era al revés, fíjate, esa parte no me la sabía yo. No, ella fue la que, ella fue la que al inicio, ella siempre ha sido la jefa, porque estemos claros. Pero yo pensaba que tú eras él, o sea, pero yo pensé que siempre desde el inicio, tú eras el más conocido, el más famoso, el que cobijó, y nunca me sabía esta parte de, el inicio, 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 porque cuando yo lo conocí, claro, aquí en México, pues no se les conocía tanto, ¿no? Así en el medio artístico, así como tal, ¿no? Y entonces me tuve que empapar de todo, y en Colombia, son dos pedazos de eminencias. No, no, no. Estoy hablando de hace, ¿qué, ocho años? De mira quién baila ya. Sí, así, hace cinco años, pero ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho. Es que siento que así van las carreras, o sea, lo que dices, es que en la primera la reventé, pues ya, ya no es como, ah, no, pues sigo siendo el desconocido, ¿no? Ya no hay punto medio de eso, ¿no? Y que fue muy linda, porque la primera canción se la dije, fueron palabras que yo le dije a ella, un profesor me dijo, la gente solo se acuerda de dos cosas que hablas, de las, si hablas de sus experiencias vividas, o de sus expectativas de vida. O sea, si yo fui a vivir a una playa, y tú fuiste a vivir a una playa, te vas a acordar siempre que yo vivía en una playa. O si yo sueño con vivir en una playa, y tú también lo sueñas, y te lo conté, pues te vas a acordar de eso. Entonces, yo decía, ¿qué estoy viviendo yo que sea suficientemente auténtico como para que alguien me lo crea? Y era esa historia de amor donde yo decía, esta pelada, exitosa, joven, bella, se está fijando en mí que no tengo nada, no tengo un proyecto estable, no tengo billete, no soy el mamá bonito, que se está fijando en mí. Entonces, de alguna manera, eso me ayuda a entender que había unas cosas de sus valores, porque quería ser una mujer repleta de valores, que ella se había fijado en mí, que yo no sabía que existían en mí. Que ahí fue cuando dice, ah, ya todo estaba preparado para enamorarte. Así empieza la canción que yo le hice a ella, y que fue la que me dio tanto éxito. Entonces, ha sido como que, buscándote encontré la fuente de la felicidad. O sea, realmente, sí fue así. Pasó tal cual como se lo dije en esa canción. Y que me tatué antes de escribir esa canción, dice, hoy soñaré de nuestra canción. No es porque esa era la canción que estábamos soñando, era porque queríamos que hubiera palabras que hablaran de lo que somos, hoy, presente, soñar el futuro, como los sueños, nuestra, equipo, canción, la obra. Siempre hay una obra que es la que vamos detrás. Y después sale buscándote, que es una canción que inicia una historia de amor que, pues, sigue creciendo. ¿Ves? Y yo tatuándome el logo de Telegram. Cierto. Es que era un burla porque tiene un tatuaje. Un avioncito de papel. Cuando la conocí me dice, no, es que yo soy muy nómada y viajo y tal. Y es un puto avión de papel. Pero me lo hice antes de que fuera el logo. Antes de que creara la aplicación. Entonces le dije, oye, ¿y ese tatuaje que tienes qué significa? Porque es el logo de Telegram. Bueno. Pero mira, por suerte lo rajaron con la cesárea. Ah, gracias por darnos esa imagen. Lo necesitábamos. Es un avión de papel roto. No es exacto. Oye, pero yo quería preguntar algo que no se me vaya, porque digo, ya no fuimos a otro lado y me iba a parar. No, es que quiero preguntar algo concreto, porque pasa cuando de repente te mudas y cambias de casa. Yo sé, Mike, obviamente, pues ha tenido su vida de soltero seguramente. Quiero, este, no sé, pues preguntar de tu opinión sobre los regalos de un ex. Porque aquí ha pasado, y aparte ayer o hace dos días tuvimos que tirar un atril. Oye, estoy afuera, ¿no? Y a mí me importa una mierda el atril ese. Pero me lo dio una expareja. Ah, no, se lo compré a una expareja o algo y tal, y se quedó aquí y tal. ¿Qué es un atril? Un atril. Para pintar. Para pintar un... Un caballete. Un caballete, pero muy pequeñito y sirve como marco, y está muy chulo, va a poner otros cuadros de cosas nuestras. Pero... Pero ya lo hemos tirado por el valor que para ella significa ese rollo. Eh, no sé si tú de repente has guardado algo de un ex, o qué opinas sobre guardar cosas de un ex en la casa. No, pues al final, a ver, yo, pensemos desde, yo tengo tatuada la cara de Gracie en mi pierna izquierda. Pero... Y, y te digo la verdad, yo no conozco el futuro, no sé por dónde va mi vida, y yo quiero ser un tipo próspero, por donde camine, y ser coherente con lo que hago y pienso. Pero también soy coherente con algo y digo, la mujer que el día de mañana, no sé, algo pasó, lo que sea, hay mil opciones que pueden suceder, que ni siquiera se tratan desde el amor. Que mañana, Gracie y yo no estemos. Pero puede pasar, porque es una posibilidad. No sé, no se para la, la vida, la vida y la muerte, pues no sé, lo que sea. O sea, a mí me pusiste muy triste ahorita. Sí. A mí me lloró. O lo que sea, pero te digo algo, el día de mañana, yo tengo que seguir mi camino. Y alguien, se me acerca, y se enamora de mí. Y dice, pero es que tenés este tatuaje. Y yo, ¿sabes quién es esa mujer? Esa mujer ha hecho que vos te enamores del tipo que tenés al frente. Entonces, si no, si no estás enamorado del tipo que tenés al frente, entonces no, no amás mi pasado. ¿Me entiendes? Porque mi pasado hace lo, hizo mi presente. Me hizo lo que soy hoy. Entonces, sí, y vuelvo, no hablo de separarnos como que lo sueñen y lo piense, sino que qué bonito pensar así de una persona. Al final, él es un árbol. No puedes amar las fojas de arriba si no te enamoraste de la raíz. Y la raíz es tu pasado. No, las buenas acciones o malas que hiciste con esa pareja te hicieron lo que sos hoy. Porque lo de cortarte la pierna no lo ves, ¿no? No, no veo tan claro eso de... No, no, pero sí te entiendo. Pero claro, eso es justo lo que yo le contesté a ella en un momento. O sea, es como si de repente, por lo que sea igual, no estamos juntos por cualquier cosa. Yo le decía, es que para mí ella es mi Cristiano Ronaldo. O sea, es que ella es la mamá de mis hijos, pase lo que pase, se desorden en mi vida. Y eso, por eso. Pero cuando de repente hay otros amores que a lo mejor has tenido... Y es una decisión. Es que, ojo que vos no haces una decisión. Y ustedes, yo no sé ustedes qué valor le den a las decisiones, pero para mí la decisión es una decisión. O sea, el amor y estar con alguien sí. Claro. No, no. Y si tú me dejas por alguien, yo ya le dije, yo me voy con ustedes. O sea, yo no me voy nada. Mira, yo aquí ya me muero. Porque qué hueva, Mike. Y te imaginas, yo salgo ahí, tú porque lo tienes tatuado, pero yo estaría todo el tiempo platicando de Pedro. Claro. No, porque me llevo poca madre contigo. Y yo también hablo igual de contigo, si tú eres mi amor. Por eso, pero por eso, si quieres irte con alguien, estoy ok. Pero no me están entendiendo ninguno de los dos amigos, carajo. Que no me voy con nadie. Que no me voy con nadie, pero no me están entendiendo. Yo a lo que voy es cuando tienes una relación de una pareja. Guardar algo. Que no te ha interesado tanto. Que no, a lo mejor. O si te interesó, pues, no tanto. No me metas. Yo ahorita pienso, aparte, ahí hablamos en algún momento y digo, oye, que estoy con tal y no sé qué. Y ahí te digo, pero por qué estoy con esta persona. O sea, ahí te digo, en qué momento va. Pero me refiero a eso, guardar cosas que para mí es, o sea, este rollo de. Como que cartitas. Relaciones no tan importantes. Digo, estamos hablando de eso. Yo estoy hablando de una relación que has tenido, a lo mejor de 20 años. Hablamos la verdad. Guardas esa maceta y, oye, hay que hacer mudanza. Ah, me la regaló Pepita del año 2003. Ay, pues se tira porque es de tu, de Pepita. Eso es a lo que voy. Tendrías un problema. No amores tan sólidos. Pues yo tengo una guitarra. Tan sólido. Yo tengo una guitarra, de todas las guitarras que tengo, hay una que me regaló mi hermana y una exnovia. Y es una guitarra, una gran, es una Recording King, es una gran guitarra. O sea, ya ni siquiera cuando pasan los años, vos ya no miras el objeto que esa persona te regaló, sino el objeto que está en tu vida. Es tuyo. Entonces, yo ya te digo la verdad. A mí, pues yo ya no la recuerdo ni siquiera. O sea, es cualquier, cualquier cosa. ¿Cómo se llamaba? Sí. Pero mi hermano hizo parte del regalo. Aparte que fue una cosa súper casual, porque fue súper chistosa, porque pidieron una guitarra y llegaron dos. Y mi hermano se quedó con una y yo me quedé con otra. Qué buena suerte. O sea, llegaron dos guitarras, no iguales, incluso una llegó más bacana que la otra. Y cuando llegó la mía, me la entregaron. A la semana, el portero del edificio, hey, aquí llegó otra guitarra. Mi papá, que no sé qué, que ni nos metíamos a ver, por ningún lado estaba la orden. O sea, no había manera de decirle a Amazon, disculpa, es que llegaron dos guitarras. No había dos órdenes. No había un correo que dijera, ay, devolver una, nada. Ay, yo no lo diría. Ay, devolver una guitarra. Pero al final nosotros decíamos, nos la van a cobrar a la... Claro, a la misma tarjeta. Y mi papá, y ya después de X tiempo, no la vamos a poder devolver, mi papá nos va a matar, whatever. Y entonces nosotros vamos a la honesta, ya, Paul, vamos a la honesta. Bueno, entonces no, no, métanse que ahí les debe aparecer. No parecía. No es que no hay cómo devolverla. ¿De qué hablas? Es que... Saludos, saludos. Te veo una guitarra, Mike. Mike, es que tú tienes muy buena suerte, pero yo voy a platicar lo que me pasó mi cumpleaños. Número, ni me acuerdo qué número era. No, o sea, tú sabes que yo tengo muy mala suerte con los regalos. Sí. Pero este cumpleaños específicamente yo estaba medio triste, porque mis papás no estaban acá y solamente estaba con mis hermanos, y llegaron, y el regalo, no sé qué, una cajita de Amazon muy mona. Lo empiezo a abrir, pero esto estaba sellado, literalmente sellado. Lo abro, y un empaque cabrón de unos audífonos Bosé, cabrones, ¿no? Y yo así, de estos que aíslan el sonido, y que son los más top. Abro la caja. No venía el audífono. No venía los audífonos. Y dije, esto es chiste. O sea, volteé con mis hermanos y yo, esto es una broma. Y los dos así. No, ¿cómo que no vienen los audífonos? Entonces, miren, a Mike le llegan dos guitarras, y a mí no me llegan los audífonos. ¿Seguro? ¿Alguien llegaron dos? Pero te lo juro, ¿eso sucedió? Llegaron dos Recording Kings, y ahí está la Recording Kings. Entonces, ahí la tengo. Hoy tengo una idea muy, muy bacana con el exceso de guitarras que tengo. ¿Cuántas tienes? No, no sé. Tengo bastantes. Yo soy muy fanático de la guitarra. ¿Más de diez? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la que dices que es tu top de guitarra? Pues, la con la que empecé. La que, la que miré muchas veces y limpiaba las cuerdas en el bar después de cantar mis tandas, yo decía, algún día voy a estar en un estadio, no sé qué. Yo decía, pues, esos sueños que al final son los que alimentan el deseo de hacer las cosas bien, ¿cierto? De trabajar y de ponerle sencillez a la vida. Y a mí la vida me ha sorprendido. Me ha regalado cosas. Y esa guitarra yo la mire y digo, la mire, ¿te acuerdas, no? ¿Te acuerdas? En estos días me la tengo que llevar de giro otra vez. Qué chulo. En algún momento dijiste, no, ya, ya, suelta, suelta. Nunca. Jamás. Nunca, nunca, porque al final me gusta tanto que el simple hecho de fantasear con el éxito en la música me alimenta tanto que lo seguiría haciendo. Así el éxito no sea real, sino que sea esa ilusión que me hace perseguir lo que amo, ¿me entiendes? Ah, o sea, como que no lograrlo, pero siempre tener como esa idea. Esa ilusión, esa ilusión. Conozco amigos que han conseguido menos que yo y son más felices que yo en la música. Y ahí yo digo, ¿quién es el loco? ¿Yo siendo infeliz con lo que tengo o él siendo feliz con lo que le sobra? ¿Sí me entiendes? Ajá. Y que yo digo, ¿y quién es uno para decir que tiene mucho o poco? Justo. ¿Vive de eso? ¿Es feliz? Se levanta todas las mañanas, hace una y usted, eh, ti, tiene su música, su estudiecito, o sea, y yo que he concechado tantas cosas, a veces siento que tengo que ser más agradecido con lo que tengo, porque estoy todo el tiempo buscando dónde voy. Mmm. Oye. Justo acabamos de hablar de esto. ¿Y cuándo es suficiente, Mike? Por eso invitamos a mi gurú. Ahí es donde yo les digo. Es lo que justo ella me pregunta mucho. Disfrutemos el camino. Disfrutemos el camino. Contexto matrimonial, todo el tema de este, de qué es lo que sigue, cuándo es suficiente. Yo soy una persona que, bueno, tú que me conoces desde hace ya unos años, busco siempre progresar, evolucionar, y creo que siempre cuando nos hemos visto, soy una persona diferente, y yendo siempre para la mejor. Y me pasa ahorita siendo papá y siendo marido, el rollo de proveer, de pensar en el futuro para mi hijo y tal. Y me pregunta muchas veces eso, de cuánto es suficiente, de, si tú, no sé, este, si tú tienes a lo mejor un objetivo de lograr hasta esto y ya parar o no. Sí, o sea, ¿cuándo consigas qué? De eso. Pues mira, estaba, hace una semana exactamente estaba con Danny Ocean en una playa dominicana de esa maná que se llama el cara, el ermitaño, y estábamos escuchando a los pájaros gritar aquí, y había como una montaña y se escuchaba el eco, yo no lo podía ni creer que estaba escuchando de eso, el agua, un agua transparente como una piscina, y llegó Danny y se metió y dijo algo resabio y dijo, yo no quiero esperar a estar viejo para disfrutar esto. Y yo me volteé y dije, porque uno siempre piensa como que voy hasta estar viejo, y dijo, ¿qué? Hay que hacerlo realidad a una proporción que nos permita caminar y disfrutar, o sea, vamos caminando sonriendo, caminando llorando, caminando pero disfrutando el camino, o sea, no hay un día específico, porque ese día tal vez llovió, el día que guardaste el vestido, que te pusiste el pelo, que te, que no sé, te hiciste un tratamiento para que las cejas estuvieran espectacular, y ese día está todo, todo, la ceja llovió. Ese día, alguien se tronchó, se cortó un dedito, y, ese día, se fue la luz. Entonces, sos infeliz. Si te hubieses disfrutado, el paso a paso, así no fuera el evento más grande, de pronto, bájale tres rayas al evento, y, y permitirle a tu camino disfrutarse cada paso, te aseguro que tu vida va a ser increíble. Entonces, hay que hacer que los sueños sean ya, no para mañana, porque yo sí pienso que de pronto mañana no llegamos. Es que lo que pasa es que, sí, o sea, totalmente subrayo lo que dices, pero sí es verdad que a lo mejor, seguramente mucha gente, o el rollo este de a lo mejor de trabajar como, como está hecho el sistema, digo, porque los que somos artistas, yo también me incluyo en este rollo, porque no tengo un trabajo godín, de nueve a nueve, no, ese trabajo fijo, ¿no? Parece como, o al menos yo siento que tengo esta impresión, de que si paras, y te vas de vacaciones, y cortas todo, o te vas un mes o tal, que te pierdes algo, no sé, a mí me pasa, no sé si te ha pasado a ti. O que estás siendo desagradecido, ¿eh? Con la oportunidad también, o que estás siendo desagradecido. Sí, o sea, como que no estoy produciendo para mantener lo que he logrado hasta ahora, o sea, siento como que me salgo del mapa, no, o sea, por eso mi objetivo más ahorita que tengo es tener un dinero pasivo, ¿sabes? Que yo esté como ahora, por ejemplo, gracias a Dios, esto es ya dando, esto es toda ya monetización, se gana dinero a través de estas compilaciones tan chidas, y yo estoy sentado aquí, y estamos ganando para mi familia, eso está chingón, pero el de repente parar, a mí me opuesta mucho, eso es un tema que tenemos en la pareja de, pero yo pienso que es más, ¿sabes qué? Hacer de este estilo de vida algo que no te permita dejar de disfrutar, que es que ahí es donde voy, porque al final pues a nosotros nos gusta producir, a nosotros te gusta que te vas a levantar, o sea, no te retires, hace menos programas, pero no te retires, no penses un retiro, ¿sí me entendés? Pero es que siento que es más, va más con el rollo de, yo lo pienso mucho como el conejo de Alice en el País de las Maravillas, de no puedo estar aquí porque tengo que estar allá, y eso es algo que sucede mucho cuando no tienes algo estable, es al menos como yo lo veo, que dices, es que tengo que estar produciendo todo el tiempo, y tengo que estar buscando la siguiente oportunidad, la siguiente película, la siguiente serie, entonces esto que dices tú, no quiero llegar a viejo y darme cuenta que se me fue la vida, y creo que el intentar como disfrutar cada paso, es muy difícil cuando tienes tanta incertidumbre en tu vida, pero es que tampoco sabes qué va a pasar, la incertidumbre es tanto difícil como positiva, porque así como puede pasar que no funcionó el programa, se volvió una cosa de locos y generó una monetización inesperada, cualquier día pasa eso, entonces lo que yo digo es, no dejar de disfrutar el día a día, ese es el que me parece, porque ese es el que uno deja pasar, entonces hay veces uno dice, le llevas las reuniones, voy hasta las 6 que puedo, entonces voy hasta las 5 y 50, no, pues andate hasta las 3, y a las 3 y media te vas con tus amigos a disfrutar, y que tu esposo o tu esposa se quede en la casa, y el otro martes, pues el otro se va, y el otro tan, se van juntos, se llaman un parche el berraco, que cada uno tenga su espacio, y que cada uno disfrute de la vida, eso es importante, hay que ver que el que está al lado también esté disfrutando, y no estar pensando de, yo no estoy disfrutando, pero él también tiene que estar, no, que los dos se vean que están disfrutando la vida, porque su hijo lo va a sentir, eso es lo que yo quiero, que mi hijo vea que yo disfruto la vida, que su mamá disfruta, en momentos difíciles por supuesto, pero que los dos, estamos pasando la hue, sabrosito, andando, caminando y orinando, como dicen por ahí, para no hacer hoyo, claro, es verdad, es que, sí siento que la felicidad de cada uno, o sea, es una responsabilidad que tiene que llevar, no la pareja de decir, ay, yo soy infeliz, porque tú no me haces feliz, y que vos a veces no sos capaz de decir, ay, sabes que voy a jugar tenis con los chicos, porque tú estás pensando que ella se va a quedar, o tú tampoco, yo no voy a ir con las chicas a Cancún, a la convención de, ey, vamos a hacer esas cosas, separadas también, es que no nos juntamos para no separarnos en toda la vida, no, y no estamos cuidando al uno y al otro, vamos a vivir la vida. Mike, eres nuestro terapeuta. ¿En serio? Eso lo tengo que ver. Les juro, les juro, que ella llega bronceada de su cose, de su parche, feliz, te trajo, te contó, vos las cosas que viviste con tu, con tu hijo, no las, ¿me entendés? Y viceversa, que vos ya después digas, bueno, ya sabes que voy la otra semana para no sé dónde, y ve, y vámonos juntos, y o vámonos con el hombre, o dejemos al hombre acá, entonces te digo la verdad, yo pienso que esas dinámicas son las que hacen que uno sea feliz, uno tiene que pensar que el otro es feliz también, y por eso es que las parejas, uno cuidando a quién, uno que va a cuidar nada, si es que mañana se separan y se juntan con otro y vuelve y pasa lo mismo, ¿me entendés a qué me refieres? Esto no va, es un ciclo vicioso, entonces, pasémosla bueno, deja que este man parche y tenga, porque al final vos no necesitas irte a buscar pareja, ya tenés una vida en pareja, maravillosa, pero tenés que ir a sentir cómo es la vida, a seguir viviendo la vida, a seguir teniendo claro de por qué tu casa es tu casa, y no es que te vas a ir de fiesta, pero qué tal que tu trabajo, o que vos querías algo en tu trabajo, no sé, hacer un podcast en Italia, un fulano reteso que hace pasta, y el man te respondió, pero entonces el man te dice, no, mi lugar es muy pequeño, yo quiero que, y es una cosa tuya, de pronto ella no le gusta la pasta, de pronto ella no sabe mucho, no le gusta ni siquiera, entonces vos no le hablas de eso, porque ella no le gusta, entonces prefieren hacer el podcast de otras cosas, porque pues esas son las que, bueno, anda a hacer el tuyo, el pasta, ¿me entiendes?, y ella te tiene que decir, andate, anda a hacer tu podcast de pasta, y yo me voy a hacer el mío de no sé qué, ¿sí me entiendes?, yo pienso que es importante, es importante que uno, como eso es amor también, ay, yo veo que Pedro quiere ir a no sé dónde y yo, y yo sé que yo pudiera hacer que él vaya tranquilo, lo voy a vencer yo, y ese regalo no es monetario, es como que, ¿sabes qué?, andate para tu parche, y disfrutate el parche del man también, o sea, desconectate del man, y vos desconectate de la vieja también, yo siento que eso es sano, eso es sano, y más ahorita cuando uno tiene hijos. Sí, el otro día que se fue ella, por ejemplo, con unas amigas, aplicamos esa, y eso no es nada mejor con una pareja que te dé paz, cuando estás haciendo lo que más te gusta, porque he tenido la otra cara de la moneda, tengo relaciones, de por qué no contestas, y por qué estás, digo, para eso no me voy, claro, para pasarla mal. No, pero eso es verdad que sí se agradece un chingo contigo, que es una maravilla, y yo lo aplico mucho, pero sí pasa algo como los papás primerizos, no sé si a ti te pasa, pero yo me voy y tal, o ella se va, y al momento ya me está, ¿cómo está el bebé? ¿Ya durmió? ¿Qué cagó? Claro, claro. Gorda, disfrútela, de verdad, o a lo mejor yo lo leo, y no contesto. ¿Por qué no me contestas cuando no me contestas? Exactamente igual. ¿Pero por qué? Yo cuando no me contesto digo, va camino al hospital, o sea, me tengo que regresar vuelta en U, porque esto no es posible. Sí, da. Yo soy muy buen padre, y aún así cuando me ha pasado alguna, no desgracia, pero alguna cosa que dices como padre, no sé si te ha pasado a ti que dices, puta, Dios mío, le acabo de cagar. El otro día, estaba el niño jugando, y le dejé un café, este, en un mueblecito, y por lo que sea, pues él, digo, estaba ya frío, estaba ya tal, mira ya, ya está gritando, ya no está enojado. Pero, este, y agarró el café, y se lo tiró encima, y se manchó todo entero y tal, y dije, puta, no se lo voy a decir, no se lo voy a decir, pero claro, toda la ropa olía café. Claro que me hubiera dado cuenta, Mike, yo soy el FBI de los accidentes, claro, yo sé cuando algo acaba de pasar. Yo creo que, Gracie es de las que llega y le dice, te vas a golpear, te vas a golpear, dice que te golpeaste, y eso me enseñó a que hay que dejarlo, a que se enfrente con cosas, porque uno, ay no, ay tinta, alguna de esas te descuidaste, y se metió el totazo de su vida, es mejor que se vaya dando despacito, y ya el mío no será tan duro, ya él ya sabe, y me hace incluso, viste que te golpeas, y hace pum, hace así, ah, viste que te golpeas. Ay, no me muero. ¿Ves? Yo también soy un poco así, pero sí soy más protector, pero sí, es verdad que es algo que tenemos. Oye, este, no sé si ya se nos fue el tiempo o no, yo creo ahorita o no sé cómo. No sé, yo ni sé qué hora es. Yo tampoco sé qué hora es, pero sí, está bien, o seguimos, o tú me dices, eh. No, es lo que digan. Una hora, si quieres seguimos, es que digo por ver a nuestro bebé, y cortar y venir, sí o no. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 es que está. O despedimos ya el podcast, si decimos una hora. Bueno, sí. O le vemos ahí con un poquito de contigo. Ah, bueno, contigo. Venga, vamos a ver. Bueno, no, pues, muchachos, el álbum no lo pueden perder. Ustedes que es, vos que sos mamá, hay una canción ahí que no te puedes perder, que llamamos sin cero. Si te escuchas todo el rato, ¿no? Sí. Titi es muy fan tuya. Yo sí soy fan. Pero de hace años. Pero bueno, necesito, este álbum acaba de salir, y necesito que se lo escuchen de arriba a abajo, porque es un súper álbum. O sea, a ver, voy a ser muy honesto. Este álbum fue como la búsqueda de las canciones que no tenía. Me fui buscando canciones que siento que son súper canciones. No como que hice como por cumplir con el álbum, de alguna manera, porque, pues, cuando tú estás en el proceso de armar tu primer álbum, pues, ya tú dices, ya estoy aquí. Esta canción, no siento que cuadre tanto, pero, pues, al final, de pronto le gusta a la gente. Estoy explorando lo que la gente, yo ya sé, lo que a la gente le gustó. Entonces fui a las bachatas, fui a la salsita, fui a la balada en guitarra, a las canciones, a las power songs, les llamo yo. Entonces este es un álbum lleno de power songs. Y, bueno, le puse contigo porque lo hice contigo, lo hice contigo, porque la promoción que le estamos dando en este momento al final me suma, y se lo agradezco. Claro, es con los que te seguimos de hace ya tiempo, y está padre que también, o sea, como artista, si vayas a tu esencia normal, digo, ahorita hay mucha, mucha, mucha moda de repente, o muchas colaboraciones, deja de preguntarte esto, ¿se puede? Claro. ¿Qué te parece todo a este auge que hay del regional mexicano, visto a la colaboración de Bad Bunny, con un grupo firme, y demás? Pues es increíble, mira, yo soy fanático de la música y de la evolución de la música. Yo siento que los paradigmas y ese tipo de cosas, pues son temores al final, o son preconceptos que no le suman tanto a la libertad de expresión, que es una de las cosas que yo pienso que son las más lindas del arte. Hacer una línea torcida, después un rectángulo, no sé, como que siento que el arte no tiene una norma específica, el arte te permite fluir, y esa libertad, me parece que hace que la gente sea feliz y que sea libre. Entonces, por eso, amo eso de la música, y siento que colaborar con otras personas por éxito, por vibrar, por que la canción lo pidió, por lo que sea, nos une. Y ese es uno de los conceptos que más me parece importante resaltar en la música, la unión que hace entre la gente. Sí, que sea orgánico, que nazca, ¿no? Sí, es que siento que cuando es forzado, se ve forzado, pero cuando realmente nace de... Es como bailar, para mí las colaboraciones es como bailar con alguien. Tú puedes bailar con la tía, porque la tía, venga, vamos a bailar, y no es como con la tía, como que ahí estoy bailando con mi tía chévere, pero estoy bailando con la tía. Pero de repente estás bailando con la persona que te gusta, entonces es un baile distinto, ¿me entiendes? Como que te gusta su olor, te gusta, no sé, así mismo son las colaboraciones, debe haber admiración, debe haber gusto, debe haber deseo de parte y parte, porque incluso hay veces hasta la admiración, pero también te intimida a la otra persona, porque es demasiado teso, y una vez está en un proceso distinto a esa persona, y esa persona te intimidó, y no sacaste tu 100%. Es un tema, bailar con alguien es como colaborar con alguien. ¡Qué bonito! Sí, es verdad. Mira, ahorita justo me vino la imagen, Queen, ¿te acuerdas de Fede Mercury, como Serra Caballé, cuando hicieron esa fusión en el 92 por los Juegos Olímpicos de Barcelona? No sé si se acuerdan. Me enseñaste. Que sacó una canción de Barcelona, Fede Mercury cantando con una cantante de ópera. O sea, James Brown, me imagino la química más increíble. No, sí. Ahorita sí, acabo de decir como la edad que tengo, ¿no? Te pones mi comentario. Unos cuantos, unos cuantos. Oye, pues Mike, la verdad que te queremos un montón, que es un agasajo el escucharte, a platicar contigo, y nos encanta haber estrenado este nuevo estudio, esta nueva etapa, porque siempre que te mudas siento que son etapas nuevas de la vida, y siento que no, de verdad te lo digo esto de corazón, y no es puro choro, pero no había invitado mejor para iniciar esta nueva etapa de auténtico que tiene este estudio. Muchas gracias, mi rey. Siempre es un gusto verlos juntos, desarrollando esos proyectos, juntos, porque al final creo mucho en las células, en las células, en la comunidad, y pues les deseo mucha prosperidad, ya tienen una semillita que está floreciendo, y ojalá sean más que muchos estudios, porque antes decía, que se crezca el estudio, que sean muchos momentos, les deseo momentos, eso. Mereció la pena cancelar a peso pluma por Mike. Yo paso, quiero que venga Mike, y yo quiero estrenarme. que bueno, que bueno. Mike, la próxima vez que vengas, esto va a estar más acogedor, no digo que más chiquito, pero más acogedor. Y con mejor café. No, con mejor café te lo aseguramos, se va la mierda de esa máquina, y ponemos un viejito, aunque sea ahí se caiga. Viejito, viejito. Lo ponemos ahí. Me ha contratado el viejito, ahí sentado. Que lo hable. O vos, para que vas a visitar el panace, puede hacer unos cafés. No, pero está bueno, no está malo. Lo dejaste entero, pero no pasa nada. Oye, no te lo veo por cumplir. Mike Bahía, contigo, se meten en Spotify, descargan, porque tiene un montón de descargas, y de seguidores ahí en Spotify, bendito Dios. Estás cabrón, la verdad que es que, eres muy talentoso. Muchas gracias hermano, estoy muy feliz. Si quieren escuchar buena musiquita, vayan y escuchen contigo, todo el álbum, está increíble. Nos vamos a poner un nuevo álbum ahí. No, sí, yo ya me veo, porque estamos desconectados de la música, así que hay que volver a conectar, por favor. Escúchenlo todo, y me dan su feedback. Te juro que sí lo vamos a hacer. Que eso es para otro podcast, pero es verdad que la música, como papá permite que tenemos. No, denle, denle, póngalo en shuffle. Les aseguro que no es esos álbumes que uno dice, next. O sea, no se van a aburrir. No, no, pero es que estamos en la vaca Lola, estamos en el Don Tepito, Don José. Exacto. O sea, estamos en ese rollo continuamente, no tienes idea. No, Bob Marley. Bob Marley. Back to Basics. Ah, 100%. Ve, yo tengo acá enamorado a Bob Marley. ¿A poco? Yo tengo una playlist de reggae y no se le he puesto. Bob Marley Legend. Tu, 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 ru, ru, ru. Pero es que a mí luego se me antoja otras cosas con Bob Marley. Es que sí. Pero no importa. Hacele, eso todo se le hace. Todo funciona. Eh, siguiente auténtico, mi vida, que te amo mucho. Yo también, a ti Juan. Eres lo máximo. Bueno, nos vemos en el siguiente auténtico. Gracias Mike. Y nada, denle a compartir, y a comentar por favor este episodio, a ver qué les pareció, o que nos dejamos ahí en el tintero para hablar con Mike. Que queda pendiente para la próxima. Y si no viste el primero, te vas a otro episodio de auténtica, o de auténtico, que no sé cuál es el número, pero pones Pedro Prieto auténtico con Mike Bahía, y ahí está. Y viene el primer episodio, también se lo echan, que está muy bueno. Está bueno. A ser auténticos, que es lo único que nos queda. Bye. Nos vemos. Chao.